Un hombre protagonizó un caso de alteración del orden público en la zona occidental de Tuluá. Las autoridades lo individualizaron y le incautaron un arma blanca. Bueno, sí, por clamor de la ciudadanía y también por llamada al 123 a la línea de emergencia, se atiende un requerimiento sobre la transversal 12. Corresponde a una persona, el cual está fuera de control, generando daños en algunos bienes y colocando en peligro tanto la integridad de él como la integridad de otras personas de su núcleo familiar y vecinos del sector. Se atiende al requerimiento por parte de la Policía Nacional. Un uniformado sale lesionado en el momento de tratar de reducir a esta persona, la cual tenía un arma blanca en su mano. Y fue necesario también utilizar la fuerza y algunas armas no letales que maneja la Policía Nacional, que fue dotada últimamente, para que esta persona quiera reducida y dejarla a disposición de la autoridad competente por los delitos que cometió este ciudadano acá en el municipio de Tuluá. El agresor fue capturado y deberá responder por los delitos de daño en bien ajeno y agresiones a servidor público. Gracias. 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 Gracias.